...de declaración de reparación y reconocimiento personal en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 de la citada ley. Mercedes. La lista de chique del gobierno de España, habiendo quedado acreditado que don Antonio Aritabalaga Ugarte, natural de Zumárraga, Ipúzcoa, padeció las consecuencias de la dictadura toda vez que falleció en Zaragoza el 17 de noviembre de 1937 a causa de la guerra, siendo sumado en el cementerio de Torrero para posteriormente el 28 de febrero de 1961 ser inhumado en el baile de los caídos sin conocimiento ni autorización de su familia, visto que don Antonio Aritabalaga Ugarte tiene derecho a obtener reparación moral que contempla la ley 52 barra 2007 de 26 de diciembre, expide en su favor la presente declaración de reparación y reconocimiento personal. Don Antonio Aritabalaga Ugarte. La ministra de Justicia del gobierno de España, habiendo quedado acreditado que don Alquilino Baragaño Montes, natural de Riaño, león, padeció las consecuencias de la guerra civil y de la dictadura al haber fallecido en el frente el 22 de marzo de 1937 y siendo inhumado en el baile de los caídos en el 2 de julio de 1959 sin conocimiento ni autorización de sus familiares y visto que don Alquilino Baragaño Montes tiene derecho a obtener la reparación corporal que contempla la ley 52 barra 2007, expide en su favor la presente declaración de reparación y reconocimiento personal. Gracias. Gracias. La ministra de Justicia del gobierno de España, habiendo quedado acreditado que don Antonio y don José, cansado la mata, natural de Ateca o naturales de Ateca, Zaragoza, de profesión lavrador y jornalero, padecieron persecución y violencia durante la guerra civil por razones políticas e ideológicas, siendo detenidos el 22 de septiembre de 1936 y fusilados en Morata de Jabón, el 30 de octubre, con 11 hombres más conocidos como los 12 de Ateca. Y visto que don Antonio y don José, cansado la mata, tienen derecho a obtener la reparación moral que contempla la ley 52 barra 2007, expide en su favor la presente declaración de reparación y reconocimiento personal. La ministra de Justicia del gobierno de España, habiendo quedado acreditado que don Pedro Gil Calonge, natural de Castellón de Champosoria, padeció las consecuencias de la guerra civil y la dictadura, al haber fallecido el 1 de junio de 1937 en el Hospital Militar de Zaragoza, por heridas producidas en el frente de Almudébar, en Huesca, junio de 1937, y al haber sido inhumado en el Valle de los Caídos, el 16 de mayo de 1961, sin autorización de sus familiares y visto que don Pedro Gil Calonge tiene derecho a obtener reparación moral que contempla la ley 52 barra 2007, expide en su favor la presente declaración de reparación y reconocimiento personal. La ministra de Justicia del gobierno de España, habiendo quedado acreditado que don Juan González Moreno, natural de arriba de Málaga, padeció las consecuencias de la guerra civil y la dictadura, al haber sido reclutado forzosamente por el bando golpista y enviado al frente, en lugar de a la retaguardia como le había correspondido por tener cargos familiares, falleciendo por heridas de guerra y siendo inhumado en el Valle de los Caídos, sin conocimiento ni autorización de sus familiares, y visto que don Juan González Moreno tiene derecho a obtener la reparación moral que contempla la ley 52 barra 2007, expide en su favor la presente declaración de reparación y reconocimiento personal. La ministra de Justicia del gobierno de España, habiendo quedado acreditado que don Leonardo Manuel Herrero Martínez, padeció violencia y persecución por motivos ideológicos a causa de la guerra civil y las consecuencias de la dictadura, toda vez que fue fusilado en Munebra, Zaragoza, el 28 de octubre de 1936, siendo exhumado para posteriormente, el 8 de abril de 1959, ser inhumado en el Valle de los Caídos, sin conocimiento ni autorización de su familia. Visto que don Leonardo Manuel Herrero Martínez tiene derecho a obtener la reparación moral que contempla la ley 52 barra 2007, expide en su favor la presente declaración de reparación y reconocimiento personal. La ministra de Justicia del gobierno de España, habiendo acreditado que don Antonio y don Manuel la Peña Altabás padecieron persecución y violencia en la guerra civil por razones políticas e ideológicas, al haber sido fusilados extrajudicialmente el 20 de octubre de 1936 e inhumados en el Valle de los Caídos, el 8 de abril de 1959, sin conocimiento ni autorización de sus familiares, tal y como acordó el juzgado de primera instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial en su auto de 30 de marzo de 2016. He visto que don Antonio y don Manuel la Peña Altabás tienen derecho a obtener la reparación moral que contempla la ley 52 barra 2007, expide en su favor la presente declaración de reparación y reconocimiento personal. La ministra de Justicia del gobierno de España, habiendo acreditado que don José Antonio Marco Villezno, radició persecución y violencia durante la guerra civil por razones políticas e ideológicas, sufriendo un secuestro en su domicilio de Calatayud para finalmente ser fusilado extrajudicialmente. El 2 de septiembre de 1936, posteriormente sufrió las consecuencias de la dictadura al ser exhumado y trasladado al Valle de los Caídos sin permiso de su familia. Y visto que desde que don José Antonio Marco Diezma tiene derecho a obtener la reparación que contempla la ley de memoria histórica 52 barra 2007, expide en su favor la presente declaración de reparación y reconocimiento personal. Gracias. 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 A continuación tiene la palabra la ministra de Justicia, doña Dolores Delgado García. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quería dar es las gracias al director general de Memoria Histórica por su convicción, por su esfuerzo, por su trabajo, por sus años dedicados a la memoria histórica, a la memoria democrática y a la memoria de todos estamos hoy aquí. Muchísimas gracias, Fernando. Después, daros las gracias por estar aquí a todas y a todos y por dejarnos compartir estos momentos intensos de recuerdo de los seres queridos. Mira, hace unos días leía esta noticia en el periódico El País y veo literalmente, literalmente. Franco también prohibió llorar. Los familiares de los fusilados no pudieron enterrar a sus seres queridos, organizar funerales, hablar en público del que faltaba en sus casas. Así que durante años, sin cuerpo, sin lápida, ni derecho a recordar, sin voz alta, la única forma de duelo para miles de viudas, de hijos, padres o hermanos, fue contemplar, besar y hablar con sus fotografías. Entonces, termino la referencia a esta noticia. Para algunos, esa foto, la foto de su ser querido, era lo único que les unía todavía a ellos. A sabiendas de que ese hombre o mujer no estaba vivo o no estaba viva. Junto a la cama es lo primero que veían al despertarse y lo último que veían al dormir. Para volver a verlos después en sueños, como diría Octavio Paz, la gloriosa patria de los muertos, los sueños. Para otros, esa imagen ha servido para activar una búsqueda. Sin más información, una fotografía y un nombre del que nunca se hablaba. Un hijo, un nieto, un sobrino, seguía el rastro hasta dar con esa fosa. Esa fosa que encontraron después de 70 años de búsqueda. Esas fotografías de los represaliados y las represaliadas del franquismo forman parte de un proyecto del antropólogo Jorge Moreno Andrés. Un proyecto al que han dedicado siete años y cuyo resultado es El duelo revelado. Un libro editado por el Consejo Superior de Investigaciones que analiza 1.500 imágenes de colecciones particulares y otras 4.000 procedentes de archivos españoles, franceses, estadounidenses y también mexicanos. Las imágenes fueron conservadas y heredadas pasando el tesoro del ausente de madres a hijas y de hijas a nietas. Como recordaban, un asesinato, una desaparición, la prisión o el exilio fueron ocultadas. Esas imágenes se ocultaron para no provocar, para no molestar, para no molestar al bando vencedor y no alterar de este modo la convivencia de la dictadura. El régimen franquista mató, pero además hizo desaparecer los cuerpos en fuerzas comunes. Invisibilizaba a sus víctimas. Por eso, estos retratos familiares son una forma de dignidad humana. Estimadas amigas, estimados amigos, este es un sencillo acto. Nos reúne aquí y a pesar de, como ves, la unidad, es para mí, tanto a nivel personal como a nivel político, uno de los más importantes que voy a recordar como ministro. Yo os lo digo de todo corazón. Hemos organizado este acto institucional para dar visibilidad a las víctimas, a sus familiares y recordarles sin miedo. Y recordarles también, ¿por qué no?, con alegría, con esta alegría del momento. Sabéis que la palabra recordar viene del latín recordarí, formada por el prefijo re, que significa de nuevo, y cordes, que significa corazón. Recordar quiere decir mucho más que acordarse de algo o acordarse de alguien. Significa, literalmente, volver a pasar por el corazón. Y este solo, pero sincero, acto es una muestra de ello. Es un acto honesto. Es volver a pasar por el corazón a nuestros seres queridos. A los seres que estamos recordando ahora, recordando ahora en este momento. Un acto así ahora, desde el Estado, para recordar la historia de nuestro país. Que fue tanto tiempo silenciada. Un acto para reparar la memoria. Recuperar la dignidad. Y cumplir con el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil. De sus familiares. Y de la dictadura franquista. Hoy entregamos 11 certificados de reparación. El reconocimiento personal a 11 personas. Que padecieron la persecución y violencia por razones políticas e ideológicas. Que fueron detenidas ilegalmente o secuestradas en su domicilio o fusiladas. Esta judicialmente. Que fallecieron en el frente y sin conocimiento de su familia. Fueron exhumados de un cementerio y recibieron sepultura también sin autorización de su familia en el Valle de los Caídos. Entre estos casos nos encontramos con los hermanos La Peña Aldabás. Sus descendientes han conseguido por primera y única sentencia hasta la fecha. Que autoriza o ordena la exhumación del Valle de los Caídos. Donde fueron re-inhumados una sentencia humanitaria. Que nos acerca a los olvidados de Karatayuki. O el de Mercedes Abril. De 85 años. Que el pasado 26 de febrero acudió a la cripta donde se encuentra su padre. Cuando le detuvieron ilegalmente ella tenía 3 años. Y no volvió a verle. Hace dos semanas fue la primera vez en 82. Que volvía a estar cerca de él. Y afirmó sentirle más presente que nunca. Esa tarde del 26 de febrero también accedió al tercer nivel de la capilla del Santo Sepulcro del Valle de los Caídos. Silvino Gil, de 83 años. Quería tener la oportunidad de ver de forma directa las cajas que contienen los restos humanos de su padre. Un agricultor de 26 años que fue reclutado por el Bando Nacional. A pesar de tener un hijo de un año y estar su mujer embarazada de dos meses. A los pocos meses moriría Silvino Gil en el premio. Y tampoco quiero olvidarme de otra hija. Francisca González, de 82 años. A la que hemos dado la posibilidad de acceder al columbario donde está enterrado su padre. También agricultor. Fue reclutado a la edad de 28 años por el denominado Frente Nacional. E inscrito como soltero. Siendo su situación real la de casar el padre de familia. Fallecería en un hospital de Jerez de la Frontera tras ser herido en Nacameda. En estos casos en los que me he detenido, son estos casos en los que me he detenido, pero todos los de las personas falsas que hemos entregado el certificado de reparación de reconocimiento personal nos enseñan, nos enseñan todas que nos une un único camino. El camino humanitario. El camino de la humanidad. El camino de nuestra civilización. Los 11 certificados que entregamos hoy tienen como novedad que es la primera vez que se han tomado muestras de ADN a los familiares de las víctimas de la guerra civil que están enterrados en el Valle de los Comidos. Y esto se hace desde el Gobierno de España. Técnicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, centro adscrito a este Ministerio de Justicia, han tomado muestras de ADN para localizar a los olvidados. A estos héroes que dieron la vida por la democracia y que algún día serán devueltos a sus familias. Gracias a esta sensibilidad sin precedentes en la historia de la democracia, se pone en marcha una compleja operación necesaria para la creación de un Banco Nacional de Muestras Genéticas que permita la identificación de los miles de cadáveres de víctimas de la guerra civil y el franquismo que aún permanecen tirados. Y digo tirados, digo tirados, no enterrados. Porque un entierro digno es lo que en derecho reclaman las familias. Porque esto es lo que es sufrir. Como bien sufrís, la fosa más grande de España es la del Valle de los Caídos, o Cuelgamudos, que es su verdadero nombre, donde yacen los restos de 33.833 personas. De ellas, 18.000 eran republicanos. Estimados amigos, estimadas amigas, la memoria es un ejercicio de reparación, de justicia y de verdad para todas las personas que tienen familiares desaparecidos en fosas comunes en España. Los cuerpos nos cuentan la historia. Una historia que es testimonio latente, que está deseando ser contada a través justamente del reencuentro de los seres queridos. Por este motivo, con la entrega de estos certificados de reparación y reconocimiento personal, estamos recuperando la memoria frente al silencio y recuperando la memoria frente al olvido. A la vez que reforzamos nuestros valores democráticos. Y ponemos fin de una vez por todas a una injusticia que fue en sí misma una guerra civil. A una injusticia que fue en sí misma una dictadura. El artículo 4, como recordaba el director general de la ley de memoria histórica, reconoce el derecho a la reparación moral y al reconocimiento personal de quienes durante la guerra civil y la dictadura aparecieron persecuciones, condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia personal por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa, culturales, lingüísticas o de orientación sexual. Mediante las declaraciones de reparación y reconocimiento personal que hemos entregado, la democracia que defendieron esas víctimas honra a los ciudadanos que sufrieron la injusticia de una guerra civil y de una otra vida. La invisibilidad y silenciación de las víctimas, de los vencidos, es algo que todavía no se ha resuelto. Y una sociedad democrática del siglo XXI no puede seguir mirando hacia otro lado, ignorando a las víctimas, a los sobrevivientes o a quienes buscan esclarecer unos hechos. De este modo, esta tarde asistimos a un acto de justicia y reparación, de dignificación de aquellas víctimas del franquismo que no tuvieron el reconocimiento en su momento. El silencio y la indiferencia son aliadas del olvido, pero una víctima no olvida nunca. Nunca olvida una víctima. Por ese motivo, este tipo de reconocimientos son actos simbólicos, pero absolutamente necesarios. Y así lo reconocía Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, que también sufrió en sus carnes la represión de una dictadura, la de Pinochet, la de General Pinochet, afirmó que las heridas del pasado se curan con más verdad. Mi compromiso como ministra es con la verdad. Y también con las víctimas, con el cumplimiento de la ley y con los derechos humanos. Porque al dignificar nuestro pasado y pedir justicia para los que la merecieron y no la tuvieron, estamos profundizando hoy, en el siglo XXI, en nuestra democracia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.